Presente el diputado local Mario Castro Basto, iniciativa para la obra pública en el estado, la cual podrá mejorar la licitación de obras que no había sido actualizada desde hace más de 10 años. El diputado del Congreso local manifestó que desde hace más de 10 años no se cambia la ley sobre esta obra pública y también no se encuentra acorde a las especificaciones que hay en la ley a nivel federal. Y es que se espera que las licitaciones que hace el gobierno para que empresas participen en proyectos tengan las características de requerimientos de acuerdo con las leyes vigentes y de ahí que se puedan empatar los reglamentos y las participaciones de las entidades en las obras del gobierno. Cabe resaltar que Castro Basto ha tenido a su cargo servicios públicos municipales en Cancún, de ahí que haya incidido para que se ajuste la ley a la actualización de los aspectos de licitación de obras. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.